Este es Siloé Siri TV en YouTube, Siloé Siri en el Facebook, se va ocultando el sol definitivamente en esta tarde noche de hoy, sábado 18 de noviembre de 2003, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriga de Siloé, con esta espectacular tarde noche, se va yendo pues el sol y va dejándose el color rojizo, con la media luna que va saliendo también con este cuarto menguante y así la tarde se va yendo y le va dando paso a la noche, la luz artificial va copando lo que deja la luz natural en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, a medida que van avanzando los días se van viendo más y más alumbrados navideños en las gradas, en los caminos, en las calles, callejones en los frentes, en las culatas de las viviendas de la montaña mágica de Siloé recordemos que hoy es sábado 18 de noviembre de 2003, ya ha estado en contados segundos va a jugar el Deportivo Cali contra Junior, vamos a ver qué pasa Siloé Siri TV YouTube, Siloé Siri en el Facebook, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriga de Siloé, le recordamos que la temperatura está en 22 grados centígrados hay posibilidades de lluvia en las próximas horas o quizás ya en la madrugada de mañana domingo 19 de noviembre de 2023 rápidamente están pasando los días, ya huele pues a Buñuelo y Natilla o a Natilla y Buñuelos acá en la montaña mágica de Siloé, todavía se alcanza a observar la luz de la tarde, la luz del día que se rebusa a irse en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriga de Siloé hoy se han presentado algunas leves lloviznas pero que no han causado realmente ninguna situación de lluvia fuerte y obviamente pues con la lluvia de los días anteriores no ha causado daños físicos en la comunidad afortunadamente este pequeño respiro en cuanto al calor porque según parece ya viene el fenómeno del niño lo hemos anunciado siempre pero que era como el preámbulo del fenómeno del niño y parece que ya a finales de este año empieza ese fenómeno del niño o en enero que va a ser muy fuerte ya lo viene anunciando el gobierno nacional y obviamente con toda la información que tiene el IDEAN de todas las mediciones que se hacen a nivel local, nacional e internacional con los diferentes satélites pues se está planteando que el fenómeno del niño viene muy fuerte fuertes temporadas calurosas acá en Colombia y especialmente acá en el Valle del Cauca en la ciudad de Cali. Así que mucho cuidado pues con ese fenómeno que no nos coja mal parados ahorremos agua, no desperdiciemos para que no tengamos problemas de racionamiento energético debido a que la mayoría de la energía que se produce en Colombia es a través de las hidroeléctricas y cuando se presenta el racionamiento energético también obviamente se presenta el racionamiento de agua nos hace recordar pues en la época del presidente Gaviria para el 90 cuando teníamos apagones constantes diarios debido pues a ese fenómeno del niño a esa fuerte oleada de calor que se presentó en ese año este sí lo ve visible en el Facebook, sí lo ve decir en YouTube, sí lo ve decir en Quay en esta noche de hoy, sábado 18 de noviembre de 2023 se está haciendo una noche fresca iniciamos pues esta noche con frío, con viento frío sabroso, esperemos que si llueve no llueva tan duro porque eso también nos preocupa y como lo dijo el presidente de la república preparémonos para el fenómeno del niño aunque el gobierno nacional está garantizando que no va a haber racionamiento también depende de todos nosotros si no malgastamos el precioso líquido que nos da vida, que es el agua este sí lo ve decirte de YouTube, sí lo ve decirle en el Facebook en la tarde-noche ya prácticamente en la noche, en el inicio de esta noche con la comunidad moviéndose en motos, en bicicletas, en taxis, en particulares en el transporte público, en los camperos, en las gualas hoy es, repetimos, sábado sábado 18 de noviembre de 2023 la comunidad sigue moviéndose activamente este sábado 18 muchos se van de rumba si te vas de rumba no te derrumbes si tomas no manejes la estrella de Siloé por tercer día consecutivo no ha encendido parece que está en reparación la comunidad también con sus mascotas y ya no nos resta sino decirles a ustedes que nos veríamos mañana domingo 19 de noviembre de 23 con más videos para todas ustedes pero en caso de que llueva fuertemente y se presente en un entorno de riesgo físico en la comuna 20 de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé haremos un informe especial para todos ustedes así pues se mueve la comunidad de Siloé por este lado de la calle Novena Oeste entre diagonales 50 y 51 en esta noche en esta nueva noche de este 18 de noviembre de 23 chao chao y nos vemos mañana como en videos gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias!